El día 15 de julio del año 1099, la ciudad sagrada de Jerusalén, tras casi 450 años de dominio musulmán, cayó en manos de los cristianos, que lograron reconquistarla en la primera cruzada. En aquel momento, la antigua capital hebrea era gobernada de forma muy inestable por los fatimíes egipcios y los turcos selyúsidas, dinastías islámicas enfrentadas entre sí. La campaña de la primera cruzada al cercano oriente duró unos largos cuatro años, tras un desgastante viaje por parte de los cruzados que habían partido desde todos los reinos occidentales europeos, desde Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio Alemán, Italia, entre otros. En Jerusalén, como en otros puntos estratégicos de la península de Anatolia, se estableció entonces un reino cristiano a nombre del Papa de Roma, que fue quien había llamado a la cruzada. Pero la ebullición triunfante de la reconquista no pudo mantenerse en el tiempo. Ningún rey latino de Tierra Santa pudo gobernar en paz. Siempre estuvo en guerra contra enemigos que provenían del norte de África o del noreste, desde Siria o de Irak. Las divisiones internas tampoco ayudaron. Y cuando el mundo islámico de Medio Oriente logró volver a unirse bajo un caudillo poderoso, destruyó todo el dominio cristiano de la región. Aquel caudillo se llamó Saladino y en el año 1197 le puso punto final al catolicismo en Jerusalén. Le puso punto final hasta nuestros días. Hoy en Historiopolis viajamos al último periodo en que Tierra Santa fue administrada por gobernantes cristianos. Vamos a conocer al reino latino de Jerusalén, cómo se formó, quiénes fueron sus reyes y por qué se extinguió en menos de 100 años. Según distintos estudios arqueológicos, las pruebas cerámicas de lo que hoy sería la ciudad de Jerusalén datan el origen de un primer asentamiento en el año 3000 a.C., es decir, hace aproximadamente 5000 años. Por su parte, las primeras menciones de Jerusalén en textos datan de alrededor del año 1600 a.C., bueno, de esos siglos. Su mención fue encontrada en los textos de execración, antiguos libros hieráticos egipcios, donde se listaban los enemigos del faragón, los enemigos del estado egipcio o vecinos extranjeros problemáticos. Los egipcios se llamaban esta ciudad Roshlamem y más tarde Urusalem, que significaba ciudad de la paz. Tras un periodo de reducida población, la arqueología encontró un gran crecimiento de la ciudad en algún momento de la primera mitad del siglo VIII a.C., coincidiendo también con la caída del reino de Israel, que cayó y se dividió en distintos reinos, y uno de ellos fue el de Judá, que tomó a Jerusalén como capital. Pero durante los siguientes siglos, a grandes rasgos, la zona fue dominada por distintos imperios, que incluyen a los babilónicos, a los persas, a los macedonios de Alejandro Magno, a los seleucidas, hasta llegar a formar parte por conquista de la república romana, en el año 60 a.C. Hasta aquí la historia así contada no dice demasiado, ¿no? Por eso no podemos entender la historia sin agregar los elementos más importantes, que en este caso el elemento religioso es el más relevante. Jerusalén era tierra de judíos, que en la antigüedad eran los únicos que practicaban una fe monoteísta. Los únicos relevantes, podía haber alguno más, eso también es cierto. De acuerdo a la tradición judía, Jerusalén había sido fundada por Sem y Eber, ancestros de Abraham. Abraham es el padre de los judíos y quien fue guiado por Dios para llevar a su pueblo hacia Israel. Aquí ya tenemos el componente divino para los judíos. Durante el dominio romano ocurrió un hecho especial, también allí, digámoslo así, en Jerusalén, que fue la llegada de Jesucristo, donde se llevó a cabo su pasión, muerte y resurrección. Muerte provocada por los propios judíos que no creyeron y tampoco creen hoy que haya sido el Mesías. Aquí ya tenemos otro componente divino más, el de los cristianos. Este último fue el que prevaleció en Jerusalén. Tal es así que allí se llevó a cabo el primer concilio preecuménico, uno de los primeros concilios prenicenos, en el año 50 d.C. 49. El famoso concilio de Jerusalén, que estableció que los convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones. Jerusalén entonces fue creciendo en el cristianismo, mientras soportaba a los azotes de las persecuciones romanas, y tuvo desde temprano un obispado. El obispado sobrevivió y creció en prestigio tras la cristianización oficial del imperio romano. Se erigieron allí una serie de iglesias, de las más importantes para el cristianismo. La más importante probablemente sea la del Santo Sepulcro, donde Jesucristo fue crucificado y donde también se encuentra la tumba vacía de Jesús, donde fue enterrado y resucitó. Ya para los tiempos de la Edad Media, Jerusalén era parte del Imperio Bizantino, y el obispo de la ciudad era uno de los cinco patriarcas, estableciendo el régimen de hecho de la Pentarquía. Los otros cuatro patriarcas eran Alejandría, Antioquía, Roma, por supuesto, y Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano. Pero todo se trastocó en el siglo VII, cuando los primeros musulmanes, provenientes del desierto arábigo e impulsados por la prédica de Mahoma, tomaron la ciudad en el año 638, la ciudad de Jerusalén. Durante los siguientes 400 años, la importancia de Jerusalén decayó constantemente, suponiendo una verdadera crisis para el cristianismo del Levante Mediterráneo y para el propio cristianismo bizantino, mientras los diferentes poderes árabes competían por su control administrativo. La ciudad santa recién recuperaría el signo de la cristiandad, el signo de la cruz en la primera cruzada. Con este breve pantallazo de la historia de Jerusalén, como digo, pantallazo, no me cuestionen por detalles, por favor, podemos entender su divinidad, que no se acota a dicha ciudad, sino que se extiende a muchos lugares de alrededores, donde tuvo presencia Cristo, como si también se sucedieron episodios bíblicos. Algo que me olvidé mencionar es que Jerusalén es por supuesto considerada también un sitio sagrado en la tradición islámica, lo es junto a la Meca y Medina. La tradición islámica sostiene que los profetas asociados a Mahoma y el propio Mahoma tuvieron varios sucesos importantes allí. Puntualmente, Mahoma visitó la ciudad en su viaje místico, en el viaje nocturno. Pero bueno, no me voy a adentrar más en el Islam porque tampoco soy un experto. Simplemente menciono que aquí, en Jerusalén, están los ojos puestos en estas tres religiones abrahámicas. El cristianismo, el judaísmo y el Islam. En aquel momento, como vengo diciendo, era parte del Islam. Era dominada Jerusalén por el Islam. Para el cristianismo bizantino, recuperar tierra santa era un objetivo válido, ¿no? Lógico. Era el lugar donde había sido muerto Cristo y donde había resucitado. Era un lugar sagrado. Así que era un objetivo, pero en el corto plazo no estaban los planes. Esa era la realidad. No porque no quisieran los bizantinos, sino porque estaban mucho más acorralados en la península de Anatolia como para pensar reconquistar territorios más allá. El comienzo del año 1000, por ejemplo, y del siglo XI, es un periodo de decadencia para los bizantinos, que no solo eran azotados por musulmanes, sino que habían surgido del este los turcos yusidas. También, por cierto, musulmanes, pero turcos. Aquí debemos hacer algunas divisiones específicas para entender la zona. Tanto el imperio yusida como el califato fatimí eran musulmanes, pero los turcos eran sunítas y los fatimíes eran chiítas. Una división interna dentro del islam, que era irreconciliable. Y es irreconciliable, por cierto, hasta hoy en día. Esto implicaba una separación religiosa de dos ramas familiares de Mahoma. Básicamente fue por esto que rompieron a fines del siglo VII. Así que ya tenían larga data. Los bizantinos eran atacados por un lado por los fatimíes, desde el norte de África, en Egipto, y por el otro por los yusidas, desde el este, desde Anatolia. Pero al mismo tiempo, turcos y árabes también garreaban entre ellos. Y eso le daba alguna vez algún respiro a Bizancio. Fue así que la región administrativa de Jerusalén pasó de mano en mano a partir del año 70. Fatimíes egipcios o turcos y yusidas se la repartían. Esa inestabilidad en Tierra Santa iba a continuar hasta fines del siglo, del siglo XI, y es ahí donde los cruzados, pero de occidente aprovecharon la oportunidad. En medio de la decadencia bizantina del oriente cristiano en general, lo que resurgía al oeste era el cristianismo occidental. El siglo XI muestra algunos reinos cristianos de Europa occidental muy fortalecidos, con un crecimiento económico y comercial, con avances en agricultura y hasta con crecimiento demográfico. A su vez el papado estaba cobrando una gran independencia en el orden político de la cristiandad, con la reforma gregoriana. Es al siglo donde se desarrolla, por cierto, la reforma gregoriana, como bien vimos en aquel capítulo que hice en Historiopolis el año pasado. O hace ya dos años, no recuerdo, pero está allí en la lista y es muy relevante ese capítulo. Aquel buen momento de Europa llevó a que los musulmanes comenzaran a retroceder, una y otra vez, en la propia Europa occidental. Los primeros impulsos del retroceso musulmán de mediados del siglo XI provino a causa del avance de los normandos en Italia. En el año 1061 los normandos invadieron Sicilia y tras varios años de lucha terminaron expulsando a los sarracenos del tacón italiano. Lo mismo ocurrió en España en esos años, en plena reconquista española. En la provincia de Huesca tuvo lugar la toma de la ciudad de Barbastro, en la tormentos de todas partes de Europa occidental, la arrebató dicha plaza a los musulmanes. Este sitio tuvo lugar en el año 1064. En ambos casos, en Sicilia y en Barbastro, el papa ofreció la indulgencia a los cristianos que participaron en ella. El clima, como vemos, ya se estaba preparando. En el año 1074 el nuevo papa Gregorio VII llamó a los caballeros cristianos, que habían liderado alguna de esas batallas de Barbastro o de Sicilia, para que fuesen en ayuda del imperio bizantino. Los soldados ya eran conocidos como miles cristis, soldados de Cristo, un concepto que ya se usaba para identificar a los líderes religiosos y militares de estos ejércitos. El llamado papal del año 1074 correspondía a un momento trágico para Bizancio. Tres años antes, en 1071, una batalla, la de Manzikert, significó una crisis rotunda para el ejército bizantino, algo que no mencioné previamente, pero que es muy importante, la batalla de Manzikert. Allí el ejército bizantino fue derrotado por los turcos eliusidas. Así que Occidente prestó atención y puso manos a la obra. El papa mismo, el propio papa de Roma, a pesar de que no hacía mucho, habían roto relaciones, el cristianismo oriental y occidental en el Sisma de Oriente. El Sisma de Oriente tuvo lugar en el 1053 o 1054, no me acuerdo exactamente, no hacía mucho que había ocurrido este Sisma. Pero bueno, el papa dijo que había que ayudar igual y reponer fuerzas, porque el enemigo al final era el Islam. Pero bueno, tampoco es que la idea era de ayudar con todas las letras a Bizancio. El avance turco y su dominio casi total de Anatolia le habían cerrado las rutas terrestres a todos los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Este llamado, el llamado del papa Gregorio, no fue suficientemente escuchado en un principio. Pero como vemos, Jerusalén sí era un objetivo. Un objetivo visible para el cristianismo occidental, que a su vez seguía avanzando. Porque los occidentales lo utilizaban como peregrinación. A fin y al cabo, durante mucho tiempo, a pesar de que el dominio sea enemigo, permitían el viaje de los peregrinos. Pero a partir de que los fatimíes entraron en conflicto con los turcos elíusidas, aquello cambió la ecuación y terminaron de prohibir el acceso de cristianos a la peregrinación a Jerusalén. Por lo tanto, entonces el cristianismo puso sus ojos en Tierra Santa. En el año 1085, el rey del León, Alfonso VII, conquistó la histórica ciudad de Toledo, lo que impulsó nuevamente los ánimos de buscar una reconquista allí, tan lejana, en Medio Oriente. La reconquista de Toledo, por cierto, la de Alfonso VII, tiene un capítulo en Historiopolis. En esos mismos años, el papa, que ya era Urbano II, recibió un pedido de auxilio expreso del emperador bizantino, Alejo Conmeno. No es que le pedía una cruzada a Alejo Conmeno, sino que le solicitaba el envío de mercenarios, de nuevos mercenarios, que lucharan por Bizancio contra los elíusidas, que eran la principal preocupación en ese momento. Al papa ya se le hacía la idea de dar el último empuje al auge cristiano, no con mercenarios, obviamente, sino con una cruzada. Muchos monjes de la época, tanto en las iglesias, en los monasterios, como en las universidades, que ya se expandían con fuerza en esos años, predicaban además la necesidad de peregrinar a Jerusalén, ya no como una cuestión religiosa, sino para recuperarla. No dejaba Jerusalén, al fin y al cabo, de ser la tierra santa, la tierra prometida. Al fin y al cabo, la tumba del mismísimo Cristo resucitado estaba en manos del infiel. Podía estar en manos de los bizantinos, que dentro de todo, aunque se llevaban muy mal, le rezaban al mismo Dios, a Cristo, en base a ritos orientales, pero Cristo al fin. Pero la idea de que los infieles sarracenos se sienten en tierra santa era una provocación. También era una preocupación, pero principalmente a fines del siglo XI se veía como una provocación, que eso no podía ser así. Se sabía también que uno de los factores desencadenantes más visibles que contribuyeron al aura de cruzada fue cuando un califa fatimí ordenó destruir la sagrada iglesia del santo sepulcro. Si ya estaban los ánimos caldeados, imagínense ahora, ¿no? Estaba todo preparado entonces para llamar a una recuperación de unas tierras, que aunque hacía mucho se habían perdido, aparecía recién a finales del siglo XI una oportunidad. Además, lo que hoy conocemos como Israel ya no estaba controlado por un gran califato, como vengo diciendo, como lo había sido el régimen chiquita de los fatimíes en un principio. Estaba dividido en diferentes dominios, aunque musulmanes todos enfrentados entre ellos. Fue entonces que el Papa Urbano II convocó a un concilio en Clermont a fines del año 1095. Clermont está ubicada en Francia, al este. En aquellos años era la ciudad más importante del condado de Auburnia. El Papa declaró en ese concilio en Clermont la Guerra Santa, la Velum Sacrum, en contra de los musulmanes que ocupaban Tierra Santa. Se había llamado entonces a la primera cruzada. La primera cruzada consistió en dos intentos. El primero fue un fiasco, porque fue promovida por campesinos y sin líderes nobles. Simultáneamente al llamado de Urbano II, varios predicadores entre los que destacaba Pedro el Hermitaño, entre otros, estaban preparando su propia cruzada entre el pueblo llano. Entre ellos, campesinos y artesanos, además de siervos que no tardaron en formar un gran ejército, se cree que de entre 20.000 y 30.000 hombres, se lanzaron a la aventura, pero estaban muy desorganizados y mal provistos de armas. Este primer intento fue un desastre absoluto. Los turcos elyúsidas arrasaron a estos cristianos en Nicea. Pero el intento que sí fructificó fue la cruzada de los varones, como es conocida, que estaba compuesta por miembros de la nobleza feudal. No necesariamente de reyes directamente, sino de nobles importantes. El problema para esta cruzada era el camino. Jerusalén quedaba muy lejos, a ojos de occidente. Lo sigue quedando hoy, pero en aquellos tiempos la única vía era el transporte a pie y a caballo. O, bueno, o vía marítima. Se unieron nobles franceses, alemanes, ingleses, italianos y hasta húngaros y eslavos. Se utilizaron distintas rutas para llegar primero a Constantinopla, el primer parate. No era lo mismo llegar desde Italia que desde Inglaterra, claro está. Y uno de los líderes más importantes fue Godofredo de Huillón, un aristócrata menor originario de Flandes. La mayoría de estos cruzados, como Huillón, hablaban una lengua franca, combinada con el latín. Otro personaje importante era un capeto de la dinastía franca de los capetos, Hugo de Bermandois, que era hermano del rey francés Felipe I. Con base en Constantinopla, partieron entonces al primer objetivo contra los eljusidas, que fue la ciudad de Nicea, donde habían sido masacrados los cruzados de los pobres. Llegar a Constantinopla claramente no fue algo difícil. Quizá fue difícil por el viaje, pero no con enemigos en el medio. Ya desde Constantinopla para adelante iban a aparecer los conflictos, los conflictos bélicos. Con más de 35.000 cruzados y con líderes profesionales, esta vez los occidentales fueron venciendo ciudad por ciudad. Nicea, donde habían caído los cruzados pobres, fue retomada y vencieron en una batalla clave, la batalla de Dorilea. Todo esto en plena Turquía. Luego ya avanzaron a paso firme por Asia Menor con muchísimo optimismo. El siguiente gran objetivo fue la plaza de Antioquía. Sitiaron la ciudad durante más de un año y terminaron triunfando a fines del 1098. Los eljusidas, agrupados en el sultanato del Rum o sultanato de Roma, estaban en plena retirada ya. Los cruzados, por su parte, iban entregando lo conquistado al imperio bizantino. Pero eso empezó a cambiar en Antioquía. La caída de esta plaza, crucial, dio paso a la creación de los primeros estados cruzados, como fue el principado de Antioquía y previamente el condado de Edesa y el reino de los armenios. Antioquía, por cierto, había sido un patriarcado y recuperarla era algo muy relevante para la cristiandad. Pero lo más importante era que el paso a Jerusalén estaba despejado. Con las mismas técnicas que los sitios a Nicaea y a Antioquía, azotaron también a la ciudad de Jerusalén por largos meses, hasta que ésta terminó cayendo el día 15 de julio del 1099. En Jerusalén gobernaban de forma muy inestable los fatimíes egipcios, quienes debieron rápidamente abandonar la plaza. En primer lugar, los cruzados llegaron, se asentaron y buscaron quién tenía que reinar. Ofrecieron al Raimundo de Tolosa el título de rey de Jerusalén. Raimundo era conde de Tolosa, por eso de Tolosa, un dominio del sur de Francia, y fue un caballero crucial en la campaña. Pero Raimundo creía que era demasiado para él. Era un noble muy religioso y no quería aquel título, así que lo rechazó, le parecía demasiado reinar sobre la tumba de Cristo. Se lo ofrecieron finalmente a uno de los otros líderes de la victoria, a Godofredo de Buillón, que aceptó, él sí, gobernar la ciudad. Aunque eso sí, rechazó ser coronado como rey, diciendo que no llevaría una corona de oro en el lugar en el que Cristo había portado una corona de espinas. Bueno, como vemos, todos eran muy religiosos, no era uno en particular. En su lugar tomó el título de Advocatus Sancti Sepulcri, protector del santo sepulcro, nada de monarquía o reyes. Bueno, igualmente se iba a formar una dinastía monárquica allí en Jerusalén. En la práctica fue más conocido Godofredo de Buillón como príncipe de Jerusalén, o como rey de Jerusalén, aunque él no haya usado ese título. Godofredo fue muy importante, porque en la última acción de la primera cruzada encabezó un ejército que derrotó a los fatimíes, quienes habían preparado una contraofensiva. Fue en la batalla de Ascalón, en agosto del 1099, donde quedó ratificado el dominio cristiano de Jerusalén. Después de más de 450 años, la ciudad santa, tierra santa, volvía al dominio católico romano. A Godofredo igualmente no le duró mucho el título, ya que al año siguiente, en el año 1100, murió a sus apenas 40 años. Aunque ya era una edad importante para la época, podía haber sobrevivido más. Había muchos que lo hacían, por cierto, a pesar de que la gente se muría más joven que ahora. Su muerte no está clara del todo. Algunos historiadores hablan de enfermedad, otros hablan de un flechazo en alguna batalla y otros directamente de un envenenamiento. Lo cierto es que se murió y surgió un asunto importante. ¿Quién debía ser el sucesor? Godofredo no tenía hijos y el pariente más cercano era su hermano, que se llamaba Balduino, y que era conde de Edesa, la ciudad que habían conquistado camino a Jerusalén. En cualquier reino normal de la Edad Media, esta sucesión era algo habitual. El del hermano sí no había hijos, pero el de Jerusalén era un dominio distinto, particular, diferente al de los reinos europeos occidentales. Algunos no vieron con buenos ojos la sucesión de Balduino. Particularmente no fue un caballero aristócrata quien prestó quejas por aquello, sino el propio obispo delegado del papa que había viajado en la expedición. Bueno, no cualquier obispo se llamaba Dagoberto de Pisa, fue un personaje muy importante y como digo era el enviado directo del Vaticano. Dagoberto no estuvo de acuerdo con coronar a Balduino, ya que Balduino sí buscaba una coronación, al revés de su hermano, ¿no? Quería ser entronizado en el propio santo sepulcro, ¿no? Con una corona de espinas, por cierto. El delegado papal entonces se negó. Vio que eso era una ofrenda y dijo, yo no lo corono, discúlpeme, señor, pero no lo corono. Y allí comenzaron las rispideces, ya de entrada. Pero bueno, tuvieron que llegar a un acuerdo, no se podía caer el reino que acababa de ser reconquistado, ¿no? Y optaron por llevar la coronación a otra ciudad, no en el santo sepulcro, sino en Belén. Allí se hizo la ceremonia y Balduino fue reconocido. El de Balduino igualmente era un reino extraño que administrar. Con poco conocimiento de la zona, con ya pocos recursos y con un acomodamiento constante del enemigo. No hay que olvidarse que los fatimíes venían de Egipto, puntualmente desde su capital, el Cairo. Tenían tiempo para reorganizarse y tratar de recuperar rápido Jerusalén. En un principio no lo lograron. Balduino logró frenar a cualquier invasión e incluso tomó la delantera. Fue abastecido constantemente de tropas genovesas o de nuevos peregrinos que fueron llegando, sumado a los demás estados cruzados que protegían de alguna forma en Jerusalén. En 1109, al norte de Jerusalén, en la actual Líbano, lograron fundar otro estado. Un nuevo condado, puntualmente, el condado de Trípoli. La verdad es que no le fue nada mal a Balduino. Protegió el reino en su periodo de gobernanza, expandió algunos kilómetros los dominios e incluso llegó a avanzar sobre la península del Sinaí, aunque sin demasiado éxito. Murió ya en el año 1118 y, al igual que su antecesor, no dejó descendencia. Lo sucedió su primo, que se llamaba Balduino también, y fue coronado entonces como Balduino II. Continuando la política de su hermano, debió seguir abocado a guerrear constantemente. No era anormal en la época, esta es la realidad toda, hay que decirlo. Al fin y al cabo, los ya reyes cruzados eran guerreros de por sí, eran guerreros desde el día uno. Pero esto significaba no gobernar al mismo tiempo, y no poblar o no administrar el territorio. Balduino II, además, volvió a necesitar refuerzos cruzados, que en su reinado llegaron desde Venecia, en lo que se conoce como la Cruzada de Venecia, que tuvo lugar en el año 1122. También bajo su reinado aparecieron las famosas órdenes militares, que ya se venían gestando. Aparecieron con el objetivo, precisamente, de tener una milicia entregada completamente a la causa cruzada. Vivir en guerras, básicamente, que no era la norma, aunque se cree, con ojos de hoy, en la Edad Media. El soldado prestaba servicios, pero luego volvía con su familia, y si se dedicaba al campesinado, que era lo habitual, a la cosecha, volvía a su lugar de origen. Las órdenes, entonces, se dedicaban precisamente a esto, a vivir de la guerra. Y requerían muchísima disciplina y obediencia estricta a su líder, no sé si tanto al rey, sino al líder de la orden. El reinado de Balduino II terminó en guerra también, como era de esperar, con un intento de expandir las fronteras al interior, en Damasco, pero fracasó contra los elíucidas. Murió en el año 1131, y lo sucedió su hija. Este sí tuvo descendencia, pero no hijos varones. Su hija se llamaba Melisenda. Melisenda reinó con un príncipe francés de Anjou, que se llamaba Fulco. Esta etapa de aproximadamente 10 años en este matrimonio de Fulco de Anjou y Melisenda, fue probablemente la única en la que lo latino, traído por los cruzados, el componente de administración latino, se pudo sentir en la corte de Tierra Santa. Y además también hubo cierta tranquilidad en Jerusalén, logrando incluso reconstruir la iglesia del Santo Sepulcro. Esto nos habla un poco de lo difícil que era la situación. Habían ya estado, hacía 30 años, más de 30 años, habían reconquistado Jerusalén y no habían reconstruido todavía la iglesia por la cual fueron a reconquistar la ciudad. Nos habla un poco de lo difícil que era administrar la ciudad y de la constante guerra que implicaba asentarse en Jerusalén. Las guerras igualmente nunca cesaron. Los turcos seliucidas desde el interior estaban avanzando intensamente. En 1144 destruyeron el condado de Edesa, siendo este el primer estado cruzado en caer. Aquello prendió las alarmas. No solo en Jerusalén se prendieron, por cierto, las alarmas, sino también en Roma, donde el papa de ese entonces Eugenio III no dudó en llamar a otra cruzada. Esta vez fue la segunda cruzada que duró entre el año 1144, cuando cayó Edesa, hasta 1148 y tuvo la participación de reyes importantes, el rey de Francia, por ejemplo, Luis VII, que comparada con la primera cruzada, a pesar de la participación monárquica, arrojó malos resultados. No solo no recuperaron Edesa, sino que también fallaron en tomar Damasco en un largo sitio. Damasco era un centro de poder del sultanato seliucida que implicó un punto de quiebre para el cristianismo, mejor dicho, para la cruzada, para esta segunda cruzada que terminó, como digo, mal, sin recuperar Edesa y dejando todas las cosas en tablas, digamos. Los turcos dominaban el norte, desde Alepo, lo que hoy es la actual Siria, y también dominaban el este, lo que yo les estoy diciendo o digo a la brevedad, el interior, a la pasada. Bueno, esto era el este, digamos, en esa zona geográfica, con un fuerte muy importante en Damasco, un fuerte de hecho infranqueable, que para los cruzados, por cierto, ninguna cruzada logró tomar Damasco. Los reyes de Jerusalén ya sufrirían derrota tras derrota en la frontera norte, en lo que provenía de Siria. La más importante tuvo lugar en 1157, cuando Balduino III, hijo y sucesor de aquel matrimonio reinante, que mencionamos anteriormente, cayó derrotado en la batalla del vado de Jacob. En 1164 ocurrió lo mismo en la batalla de Jarem, en la actual Siria, que en ese entonces era el principado de Antioquía. Jerusalén, durante esto, quiso tomar la delantera hacia el sur, como una contraofensiva para frenar la ambición de los selyúsidas. Decidió ir hacia el califato egipcio al sur, y aunque estuvieron cerca de tomar el Cairo, la campaña terminó siendo desastrosa. La campaña de Balduino III fue muy importante, de hecho, si tomaba el Cairo, quizás la historia cambiaba, pero no pudo ser. El califato Fatimí estaba en plena descomposición, esa es la realidad, por eso decidieron atacar allí. Y fue en esos años que ascendió al poder un joven político militar, que no era egipcio, era iraquí, y provenía del imperio selviucida. Se llamaba Saladino, quien fue coronado sultán en Egipto en el año 1171. El nuevo rey de Egipto, Saladino, tendría un destino de gloria para el islam. No era egipcio, como dije, era de estirpe kurda, venía del pueblo de los kurdos. Desde el Cairo logró no solo concentrar un gran poder, sino que le puso punto final al califato Fatimí, que como dije venía en decadencia y casi había caído en manos cristianas. Era de rama chiíta, además el califato Fatimí, así que unió la otra parte, la otra rama del islam, a los suniítas. Ahora con Saladino, el norte de África volvía al sunismo, que como dije, o no lo dije, pero lo cierto es que era la rama mayoritaria del islam, lo que implicaba dos derivaciones claves en ese momento. Por cierto, la rama mayoritaria del islam en gran medida sigue siendo el sunismo. Pero bueno, las dos derivaciones claves que implicaba la llegada del poder a Egipto de Saladino eran las siguientes. Una era la unión religiosa de todos los musulmanes de oriente. Y esto era importante porque el motivo de la cruzada y de la reconquista de Jerusalén había partido de la idea de que los musulmanes estaban divididos. Seguían divididos al momento en que Saladino llegó al poder. Pero ya unidos en esa rama del islam, podían llegar a acuerdos fácilmente. No llegaron a grandes acuerdos, pero se podían unir para enfrentar a un mismo enemigo. Eso era por un lado una de las dos derivaciones claves. La otra fue que el reino de Jerusalén quedaba encerrado geográficamente por una misma entidad, que era el califato Abasí. Porque en realidad Saladino venía del califato Abasí. O sea que digamos que fue una conquista del califato Abasí sobre los fatimíes egipcios. Jerusalén igualmente siguió resistiendo, pero por una simple cuestión. Saladino entró en una guerra civil por el control de Siria. Para 1176, cinco años después de haber sido coronado como sultán en el Cairo, Saladino le había arrebatado Damasco a sus propios aliados, convirtiéndose de facto en sultán ya no solo de Egipto, sino también de Siria. El poder musulmán entre el norte de África y Medio Oriente se unificaba como hacía siglos no se veía. Se unificaba como en los primeros tiempos de Mahoma. A Saladino solamente le restaba un desafío, recuperar la ciudad santa, Jerusalén. Desde 1776, ya con las dos partes unidas del Islam y con fuerte presencia en Damasco, todo el esfuerzo se centró en desterrar a los cruzados de allí. En 1179 logró tomar el control del río Jordán y levantar una fortaleza allí, una fortaleza como frontera contra los estados cruzados. Ya estaba cerca Saladino, como verán. Desde allí, con todo el poder, era cuestión de tiempo para dar el último paso, el último golpe a los cruzados. En 1183, Saladino encabezó un ejército y sitió la ciudad de Querac, hoy una provincia de Jordania. Querac está casi costeando el mar muerto y tanto ayer como hoy, se encuentra a apenas 150 kilómetros de Jerusalén. El asedio igualmente fue levantado porque Saladino aceptó llegar a un acuerdo. Sí, llegó a un acuerdo con otros príncipes cruzados que tenían una relación diplomática bastante armoniosa. Y esto fue muy importante para entender por qué Jerusalén siguió existiendo. Como reino cruzado 20 años más, casi, desde la llegada de Saladino al poder, fue porque se prestaron a negociar, a llegar a acuerdos. Saladino tampoco era un loco. Saladino también se prestaba de la misma manera, a llegar a acuerdos. Al fin y al cabo, si conseguía ciertos impuestos, permitiría por un tiempo que los cruzados se queden. Era armoniosa. La relación existió un cierto periodo de paz, curiosamente, en este periodo. A la paz que llegaron en 1183, en Carac, acordaron que cesarían las hostilidades por cuatro años. Sobre Jerusalén, por cierto, que lo dejamos un poco atrás. La realidad era que ya tenían los días contados, viendo todo este escenario. Si se rompía la paz, si había una chispa, evidentemente tenían las de perder. Al rey de ese entonces era Balduino IV, y también aceptó de buen grado aquella tregua. Pero Balduino IV era un rey débil y muy enfermo. Padecía de lepra y falleció a sus apenas 24 años. Falleció en el año 1185, es decir, a los dos años de la tregua con Saladino. El trono de Tierra Santa quedó para su hermana llamada Sibila. Sibila tenía un hijo que se llamaba Balduino, pero tenía apenas 10 años y también estaba enfermo. Murió, de hecho, al año siguiente. Balduino V, fue conocido así. Balduino V, como vemos, la mayoría de los reyes se llamaron Balduino. No sé si yo le pondría a un hijo Balduino, pero bueno, era un nombre medieval. La sucesión en estos años fue un verdadero problema para el reino de Jerusalén y terminó recayendo en el esposo de Sibila, que se llamaba Guido de Luciñán. Este ya sería el último rey de Jerusalén antes de la conquista de Saladino, quien obviamente aprovechó el momento y preparó el golpe final, porque Luciñán no estaba muy contento, digamos, con la tregua. Era un hombre guerrero que quería terminar con esa paz que sentía como esclavizadora, así que trató de cualquier forma romper relaciones y expulsar a los musulmanes allí. Pero bueno, aquello fue el gancho para que Saladino prepare su golpe final, que lo preparó en el verano de 1187. La preparación fue una típica emboscada de la época. Saladino, que entendió que el último rey quería pelear, así que él no tendría problemas de eso, logró tomar la ciudad de Tiberiades, a orillas del mar de Galilea. Allí esperó al ejército cristiano para cruzarlos en los cuernos de Jatín, un monte cercano a Tiberiades, todo esto actualmente en el norte de Israel. Los cristianos sabedores de la emboscada dudaron en un principio de ir a la batalla. Aquello al fin y al cabo era una provocación de un caudillo militar y sultán al mismo tiempo, que sabía que llevaba las de ganar. Podían haber esperado refuerzos los cruzados, Luciñán también, pero eso podría llevar paraños. Hacía rato que no llegaban refuerzos, nuevos cruzados, solo estaban las órdenes militares y no estaban tan ordenadas internamente. Las camadas de peregrinos ya no abastecían las tropas como en un principio. Así que decidieron acudir a la batalla, especialmente por la insistencia de este rey guerrero, Guido de Luciñán. El rey de Jerusalén quería un duelo a muerte con Saladino, pero aquello fue el fin para los cruzados del reino latino. El calor sofocante, la falta de agua y el acecho musulmán hizo estragos en el ejército en la cabalgada a la trampa que había preparado Saladino. Fue una victoria decisiva y contundente del sultán musulmán. El 4 de julio de 1187, en la batalla de los cuernos de Jatín, triunfó Saladino. Según las cifras de los historiadores, la tropa cruzada, que incluía también a la orden de los templarios y de los hospitalarios, llegaron a reunir cerca de 20.000 hombres. Pero de esa cifra se cree que 15.000 soldados fueron ejecutados o hechos prisioneros. Digo para que se entienda la magnitud de la derrota. Fue decisiva realmente. Y aunque aquello no fue una derrota plenamente en la ciudad de Jerusalén, sí significaba que el reino quedaba desguardecido de milicias para defender una invasión. Así que Saladino se tomó su tiempo para concluir la conquista, para ellos la reconquista. Durante varios meses no había milicias para defender la invasión, como vengo diciendo. Así que para asegurarse que la entrada sea triunfal y sin grandes desgastes, fue tomando ciudad por ciudad a los alrededores de Jerusalén. Desde Tiberiades tomó Galilea y Samaria, la actual Cisjordania. Luego tomó Nazaret, Cesarea y un puerto clave, el de Haifa, donde una flota egipcia selló la victoria. Fueron ayudados allí por los egipcios, que también estaban bajo el mando de Saladino. Avanzó por último por la franja de Gaza, Saladino, hasta llegar a la fortaleza de Ascalón. Básicamente Saladino rodeó Jerusalén conectando por tierra y por mar sus fuerzas con el Cairo. Finalmente, el 2 de octubre de 1187 entró en la Ciudad Santa. Jerusalén había caído otra vez, tras haber sido reconquistada casi 100 años antes, en la primera cruzada. Ya nunca más se volvería a ser cristiana. Eso sí, el mensaje de la caída no pasó desapercibido en Europa. El papa de ese entonces llamó a una nueva cruzada para recuperarla, la tercera cruzada. Pero no hubo caso. Los reinos cristianos duraron un tiempo más. Pero Jerusalén ya no sería nunca más un hogar para cristianos. Ni la tercera cruzada, ni ninguna de las siguientes seis cruzadas más, que se llamaron durante el siglo siguiente, pudieron retomar el control de tierra santa. Por lo que el reino latino de Jerusalén, el del siglo XII, fue la última vez que el signo de la cruz gobernó la ciudad. Muchas gracias por sintonizar Historiopolis y este capítulo, en particular el de hoy, el del reino latino de Jerusalén. Es una historia muy novelesca, que tiene mucha fama en los cines, se ha escrito mucho, por supuesto. Pero lo encargué desde el otro lado, me parece. Es un lado que traté que sea original, que es conocer ese periodo de ese siglo XII, con la conquista primero, con la exitosa primera cruzada, y luego sus reyes, que intentaron gobernarla, defenderla, mejor dicho, hasta que cayeron por completo. No había forma de defenderla si no tenían apoyos cristianos en la zona, y no lo tuvieron. Así que fue el último periodo cristiano en su totalidad. Por supuesto, sé que hay cristianos en Jerusalén, no me malinterpreten. Pero nada, aquí termino entonces el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, les agradezco la compañía, les pido, por favor, que si pueden, difundan el video, lo comenten, le den like, y que si disfrutan de Historiopolis y no están suscriptos, por favor, suscríbanse. No les cuesta nada, apenas unos segundos. Sin más, gracias por estar del otro lado, y los invito a encontrarnos nuevamente el fin de semana que viene. Les mando un saludo y espero que anden muy bien.